...trabajadores del Kurdistán, el PKK, a quien llama terroristas. En entrevista con CNN, el propio presidente turco, si bien acepta que los terroristas de Daesh son un peligro, no es exactamente su prioridad. Dice que su deber es bombardear a otras comunidades, como el partido de los trabajadores del Kurdistán, el PKK, prueba a criticar las medidas del gobierno o revele información que muestra apoyo al terrorismo, inmediatamente es reprimido.